La gente a menudo me pregunta, ¿qué te sorprendió de este libro? Respondí, puedo escribirlo. Nunca puedo imaginarlo ni en mis sueños más locos, no creo. No me considero un autor. A menudo me pregunta, ¿por qué crees que tanta gente está leyendo esto? Esta cosa todavía vende cerca de un millón de copias por mes. Creo que esto se debe a que el vacío espiritual es una enfermedad común. Pienso en un momento en que apoyamos la cabeza en nuestras almohadas y decimos, la vida es mucho más. Nos levantamos por la mañana, vamos a trabajar, llegamos a casa y vemos la televisión, nos acostamos, nos despertamos. Vamos a una fiesta el fin de semana. Mucha gente dice, yo vivo. No, no vives. Simplemente existes. Realmente creo que hay un deseo interior. Creo lo que dijo Chris. Creo que no eres una coincidencia. Puede que tus padres no hayan hecho planes para ti, pero creo que Dios sí lo hizo. Creo que hay padres ocasionales, no hay ninguna duda al respecto. No creo que hayan niños por casualidad. Creo que eres importante. Creo que eres importante para Dios. Creo que eres una historia importante. Creo que eres importante para este universo. Y creo que la diferencia entre lo que yo llamo sobrevivir y cumplir con la vida es, te das cuenta de por qué estoy aquí. Conozco a muchas personas muy inteligentes que dicen, ¿por qué no puedo resolver mi problema? Y conozco a muchas personas muy exitosas que dicen, ¿por qué no puedo sentirme más satisfecho? ¿Por qué me siento como un impostor? ¿Por qué siento que tengo que fingir más de lo que realmente soy? Creo que esta pregunta depende del significado, significado y propósito. Creo que esa pregunta se reduce a esta pregunta. ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Estos no son asuntos de religión. Estos son problemas humanos. Quiero decirle a Michael, antes de que hable, que realmente aprecio lo que está haciendo porque me facilita la vida. Como pastor, veo muchas rarezas. Y aprendí que hay excéntricos de todos los ámbitos de la vida. La religión no tiene el monopolio, pero hay muchos forasteros religiosos por ahí. Hay criminales seculares. Hay monstruos inteligentes y hay idiotas que son inteligentes. Había gente. Ese día vino a verme una señora y tenía una hoja en blanco con ella. Michael, esto te va a encantar. Y él dijo, ¿qué ves ahí? Y lo miré y dije, oh, no veo nada. Y ella dijo, oh, Dios mío, vi a Jesús y comenzó a llorar y se alejó. Y yo dije, bueno, bien por ti. Cuando el libro se convirtió en un éxito de ventas mundial, durante los últimos tres años, estaba en crisis. Y eso es todo, ¿cuál es el punto de esto? Porque trajo grandes cantidades de dinero. Cuando escribes el libro más vendido del mundo, eso es mucho dinero. Y llama mucho la atención que no quiero. Tenía 25 años cuando fundé la iglesia Saddleback. Lo empecé con otra familia en 1980. Y decidí que nunca volvería a ir a la televisión porque no quería ser una celebridad. No quiero. Y de repente, trajo mucho dinero y mucha atención. No creo. Ahora es una cosmovisión. Todo el mundo está apostando su vida en algo. Solo tú sabes mejor por qué estás apostando a lo que estás apostando. Entonces todos están apostando sus vidas en algo. Y cuando aposté, pensé que Jesús era lo que dijo. Y creo que en una sociedad pluralista, todo el mundo apuesta por algo. Y cuando fundé la iglesia, sabes, no tenía la intención de hacer lo que él hace ahora. Luego, cuando estaba escribiendo este libro, y de repente fue un éxito, y comencé a decir, ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? Porque como comencé diciendo, no creo que obtengas el dinero o la fama por tu propio bien. Simplemente no puedo creerlo. Y cuando escribes un libro en el que la primera oración es, no se trata de ti. Y luego, cuando de repente se convierte en el libro más vendido de la historia, tienes que pensar. Oh, supongo que esto no se trata de mí. Es una cosa obvia. Entonces, ¿qué es esto? Y comencé a pensar en lo que llamo, gestión de activos y, gestión de influencers. Así que creo que, básicamente, el liderazgo es la gestión. Si usted es un pionero en cualquier campo, en los negocios, la política, los deportes, el arte, la academia, en cualquier campo, este no es su campo. ¿Eres el gerente? Por ejemplo, por eso creo en la protección del medio ambiente. No es mi planeta. No es mío antes de nacer. No será mío después de que muera. Solo llevo aquí 80 años y ya. Un día, estaba discutiendo en un programa de entrevistas y el tipo me retó y dijo, ¿qué están haciendo los patrocinadores para proteger el medio ambiente? Le pregunté a este tipo y le dije, bueno, ¿crees que es nuestra responsabilidad hacer el mundo un poco mejor para la próxima generación? ¿Crees que tenemos la responsabilidad de tomarnos en serio el medio ambiente? Él dijo, no. Dije, ah, verdad. Permítanme aclarar esto nuevamente. Creen que como seres humanos, no estoy hablando de religión. Es nuestra responsabilidad cuidar este planeta y convertirlo en algo mejor para la próxima generación. Y él dijo, no más que cualquier otro tipo. Dijo la palabra, tipos, estaba expresando sus opiniones sobre el mundo. No tengo más responsabilidad para cuidar este medio ambiente que un pato, dijo. Sé que a menudo actuamos como patos, pero tú no eres un pato y tú eres el responsable. Esta es mi visión del mundo. Por lo tanto, debe comprender cuál es su visión del mundo. El problema es que la mayoría de la gente ni siquiera piensa en ello. Nunca lo simbolizan, nunca lo califican, nunca lo definen y dicen, eso es en lo que creo. Por eso creo lo que creo. Personalmente, no tengo suficiente fe para ser ateo. Pero puedes, sin embargo, determinar tus decisiones, definir sus relaciones, determinar tu nivel de confianza. Realmente define todo en tu vida. Lo que creemos explícitamente, y lo sabes, determina nuestro comportamiento. Y nuestro comportamiento determina en lo que nos convertimos en la vida. Así que todo ese dinero empezó a llegar, y toda esa fama empezó a llegar. Y dije, ¿qué hago con esto? Primero, mi esposa y yo tomamos cinco decisiones sobre qué hacer con el dinero. Dijimos, primero, no lo vamos a usar nosotros mismos. No fui a comprar una casa más grande. No tengo una casa de huéspedes. Todavía conduzco el Ford de cuatro años que solía conducir. Simplemente dijimos que no lo usaríamos nosotros mismos. Lo segundo es que dejé de recibir mi salario de la iglesia donde era pastor. Lo tercero es que he reunido todo lo que la iglesia me ha pagado durante los últimos 25 años. Y lo devolví, porque no quería que la gente pensara que estaba haciendo lo que estaba haciendo por dinero. No era así. De hecho, nunca he conocido a un sacerdote o pastor que haga esto por dinero. Sé que es el patrón. Nunca he conocido a ninguno de ellos. Créeme, hay formas más fáciles de ganar dinero. Los sacerdotes trabajan las 24 horas del día. Son como médicos. Llegué tarde a casa hoy, esperaba estar aquí ayer, porque mi hijo estaba en las etapas finales, probablemente 48 horas antes de morir de cáncer. Y miro a un hombre que vivió su vida, ahora con más de 80 años, y murió en paz. Como sabes, la prueba de tu visión del mundo no es como actúas en los buenos tiempos. La prueba de tu visión del mundo es como actúas en el funeral. Y después de asistir a cientos, si no miles, de funerales, hace una gran diferencia. Hace una diferencia en lo que crees. Así que juntamos todo, y luego creamos tres fundaciones para resolver algunos de los mayores problemas del mundo. Analfabetismo, pobreza, epidemias, especialmente el VIH barra diagonal SIDA, y creamos estas tres plataformas y pusimos dinero en ellas. Lo que finalmente hicimos fue convertirnos en lo que yo llamo, el conjunto de fracciones inversas. Quiero decir, cuando mi esposa y yo nos casamos hace 30 años, empezamos a pagar los diezmos. Bueno, hay un principio bíblico que dice que da el 10% de lo que recibes a la caridad y dónalo para ayudar a otros. Así que empezamos a hacer eso y cada año aumentamos el diezmo en un 1%. Así que en el primer año de nuestro matrimonio crecemos un 11%. En el segundo año aumentamos un 12%. En el tercer año crecemos un 13%. Y así sucesivamente. ¿Por qué hiciste eso? Porque cada vez que cedo, se rompe el control del materialismo en mi vida. Consigue todo lo que puedas, siéntate en la caja y echa a perder el resto. Se trata de conseguir más. Creemos que la buena vida real se trata de verse bien. Entonces, la buena vida no se trata de verse bien, sentirse bien o poseer bienes, sino de ser bueno y hacer el bien. Muestra tu vida. La importancia en la vida no viene del prestigio, porque siempre puedes encontrar a alguien que tenga más que tú. No se trata de sexo. No se trata del salario. Proviene del servicio. Al dar nuestra vida encontramos sentido. Creo que así es como conecta a Dios. Entonces empezamos a dar, y ahora, 30 años después, mi esposa y yo tenemos el décimo correspondiente. Damos el 90% y vivimos del 10%. Esta es en realidad la parte más fácil. La parte difícil es, ¿qué hago con toda esa atención? Porque empecé a recibir todo tipo de invitaciones. Acabo de terminar una gira de casi un mes por tres continentes diferentes, lo cual no me importa, pero fue genial. Y yo me preguntaba, ¿qué hacer con esta mala reputación que traía el libro? Bueno, como pastor, comencé a leer la Biblia. Hay un capítulo en la Biblia llamado Salmo 72, y fue la oración de Salomón con más influencia. Cuando lees esta oración, suena increíblemente egoísta y egocéntrica. Él dijo, oh, Dios mío, quiero que me hagas famoso. Esto es por lo que oró. Él dijo, quiero que me hagas famoso. Quiero que extiendas la fama de mi nombre por las tierras, quiero que me des fuerzas. Y esta parece ser la petición más egoísta que puedes hacer si rezas. Ayudar a los pobres, hablar en nombre de los extranjeros, en nombre de los que están en prisión. Básicamente, se trata de todos los intocables de la sociedad. Y cuando lo leí, lo miré y pensé, ya sabes, eso significa que el propósito es hablar con las personas no afectadas. El propósito de la influencia no es edificarte a ti mismo. O su patrimonio neto. Y por cierto, tu valor neto no es igual a tu autoestima. Su valor no se basa en sus objetos de valor. Se basa en un conjunto completamente diferente de cosas. Entonces, el propósito de la influencia es hablarle a aquellos que no tienen influencia. Y debo admitirlo, no recuerdo la última vez que pensé en viudas y huérfanos. No están en mi radar. Soy pastor de una iglesia en una de las áreas más prósperas de los Estados Unidos. Varias comunidades, pero Moisés. Si viste la película Los Diez Mandamientos, Moisés salió y había una zarza ardiendo. Entonces Dios le dijo, ¿qué tienes en la mano? Esta es una de las preguntas más importantes que le harán, ¿qué tiene a mano? Moisés dijo, es el palo. Ella es la varita del pastor. Y Dios dijo, dispara. Y si has visto la película, sabes que la tiró y se convirtió en serpiente. Entonces Dios dijo, levántalo. Y lo trajo de vuelta y se convirtió de nuevo en un palo. Ahora leo esto y digo, ¿qué es todo esto? ¿De qué estás hablando? Bueno, sé algunas cosas. Primero, Dios nunca hace milagros para presumir. No es solo, wow, eso es genial, ¿no? Dios no tiene por qué aparecer en el pan de queso. Ya sabes, si Dios apareciera, no aparecería en el pan de queso. Dios no aparece en las fotos de las ametralladoras. Él tiene medios más fuertes que eso para hacer lo que quiere hacer. Pero Él no hace milagros solo para presumir. Lo segundo es que si Dios te hace una pregunta, ya sabe la respuesta. Obviamente, si Él es Dios, eso significa que cuando hace la pregunta, es de tu interés y no de Él. Ahora sígueme en esto. Este palo representa tres cosas en la vida de Moisés. Primero, representa su identidad. Él es un pastor. Es un símbolo de su profesión. Soy pastor. Es un símbolo de tu identidad, de tu profesión, de tu negocio. En segundo lugar, simboliza no solo tu identidad, sino también tus ingresos, porque todas tus posesiones están relacionadas con las ovejas. En ese momento, nadie tenía una cuenta bancaria, una tarjeta American Express o un fondo de cobertura. Sus posesiones están atadas en su rebaño. Entonces, es un símbolo de tu identidad, un símbolo de tus ingresos. Y lo tercero, es un símbolo de tu influencia. ¿Qué haces con los estafadores de pastores? Como sabes, mueves la oveja del punto A al punto B con Él, ya sea voluntariamente o no. Tire de ellos o empújelos. Uno de dos. Él dijo, perderás tu identidad. ¿Qué tienes a mano? Tienes identidad, tienes ingresos, tienes influencia. Y Él dijo, si lo dejas, lo devolveré a la vida. Haré cosas que nunca imaginaste posibles. Y si has visto la película, Los 10 mandamientos, todos los grandes milagros que ocurrieron en Egipto, fueron hechos a través de ese palo. El año pasado, me pidieron que hablara en el juego de estrellas de la NBA. Y entonces, estoy hablando con los jugadores, porque casi todos los equipos de la NBA han hecho este propósito de 40 días, según el libro. Y les pregunté, ¿qué tenéis en la mano? Dije, es baloncesto. El baloncesto representa quién eres, lo que eres, eres un jugador de la NBA. Presenta tus ganancias. Ganas mucho dinero con esta bolita. Esto muestra su efecto. E incluso si solo has estado en la NBA durante unos pocos años, o seas un jugador de la NBA por el resto de tu vida. Esto le da un enorme apalancamiento. Entonces, ¿qué vas a hacer con lo que te han dado? Y creo que esa es la razón principal por la que estoy aquí hoy, con todos ustedes que son muy buenos en TED. Es para decir, ¿qué tienes a mano? ¿Qué diste? Talento, formación, educación, libertad, oportunidades, riqueza, ideas, creatividad. ¿Qué haces con lo que obtienes? Para mí, esta es la pregunta principal en la vida. Para mí, eso es lo que significa tener una meta. En el libro, hablo de cómo estás programado para hacer ciertas cosas, estás atado a cierta flexibilidad. Dones del alma, corazones, habilidades, personalidades, experiencias. Estas cosas te moldean. Y si quieres saber qué hacer con tu vida, tienes que mirar tu mirada. ¿Con qué estoy lidiando? ¿Por qué Dios te obliga a hacer algo y luego no te deja hacerlo? Si estuvieras programado para ser antropólogo, serías antropólogo. Si estás programado para ser un explorador submarino, serás un explorador submarino. Si eres un programador para hacer negocios, estarás en el negocio. Si eres un programador para dibujar, lo harás. ¿Sabías que Dios sonríe cuando eres tú? Algunas personas tienen la idea errónea de que Dios solo está motivado cuando haces, o citas, cosas espirituales. Como ir a la iglesia o ayudar a los pobres, o...